Vamos a ver, tenemos mucho material que contar, mucho que preguntarte, queremos saber mucho el mundo porque evidentemente estás consciente que sos una figura mundial, en este momento todo el mundo va a ver esa entrevista, estoy consciente que va a ser así en todas partes del mundo y bueno yo tengo una agenda pero tengo que romper un poco el inicio, preguntarte algo incómodo, no me gusta pero lo tengo que hacer y no me gusta no por nada sino porque hay una realidad, no es un tema eminentemente futbolístico y yo me dedico más a esa parte, pero te lo tengo que preguntar sobre todo en el plano humano, hace poco salió la noticia de lo que pasó en Francia, una denuncia que no sé si está o no está, si es real, pero quería preguntarte cómo estás, cómo está tu familia y qué pensás de eso. Bueno es una situación complicada, yo creo que como familia estamos bastante afectados por las cosas que se han dicho, que en realidad son falsas, pero bueno lo que puedo decir es que ya mis abogados están trabajando en todo para que todo esto se aclare, yo creo que cuando uno tiene la conciencia tranquila, las cosas van a salir adelante, yo creo que hay que esperar nada más que el tiempo pase y poco a poco vamos a ir resolviendo el tema. ¿Tema nada más sobre eso? ¿Ya recibiste una denuncia formal? No. ¿No? No. O sea no has sido notificado de eso. No. ¿Cómo está tu gente alrededor? Porque al final uno lo enfrenta, pero tu familia, ¿cómo está Gaylor? Bueno, yo creo que la familia no está bien, es normal, o sea hay muchas cosas que son difíciles de digerir cuando uno sabe que no son verdad, pero bueno, estamos tranquilos, yo sé que Dios siempre va por delante y nos va a ayudar a que todo esté bien. ¿Y estás en lo personal, en calma, en paz? Tranquilo. ¿Sí? Sí, estoy tranquilo.